Nos vamos hasta Cochabamba porque el Afexco es un éxito, el stand de Bolivisión lleno todas las noches en estos cuatro días, primeros cuatro días de feria. Chicos de Botana que estamos acá presentes. 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 ¡Nosotros somos Business Class! Así es, estamos súper contentos compartiendo con la gente La bonita canción, está la gente muy prendida Así que nosotros muy contentos de compartir con la gente Y bueno, pues estamos contentos de estar en la Red Bolivision